Día 15 con el payaso chicos Hoy es navidad y ahí tenemos un regalo de navidad que no sabemos que hacer Ayer apareció papá noel, bueno ayer apareció el payaso disfrazado de papá noel y nos dejó ese regalo inmenso Antes de nada esperemos que hayáis disfrutado de vuestros regalos Pero nosotros no tenemos ni la más remota idea del regalo que nos han traído nosotros Es una locura como lo hablamos Encima la última frase que nos dijo fue que nos habíamos portado muy mal ¿Eso es? ¿Carbón no creo que traiga? Algo peor que el carbón Que nos habíamos portado muy mal Yo creo que se ha cabreado porque hemos roto la pizarra Pero el pagaros, la rompiste tú Pero ya porque esto es una puta locura Que esto no se puede soportar Tío no le puedes echar la bronca a Rocky macho Oye ¿Qué vamos? ¿Qué culpa tengo yo? Si esto es una puta locura Que habláis de un payaso pero no sabemos cuántos son ¿Eh? ¿Qué está pasando? Hostia Hola ¿Qué te pasa? Hola Chavales Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Abrimos el regalo antes de que venga el payaso Como venga y no hayamos abierto el regalo puede ser hasta peor Mirad chicos Vamos a escuchar Y si aquí dentro está otro payaso ¿O otra persona? No, no, no Espero que no Espero que no Decía que había alguien Que había más personas ¿Os acordáis no? Claro, claro ¿Puede que había alguien dentro? Claro, claro, claro Bueno, bueno Hostia Chavales ¿Lo abrimos o no? Chicos hay que abrirlo ya Como el payaso venga Está a punto de enochecer Como el payaso venga Y haya visto que no hemos abierto el regalo Nos va a matar Sí Pero no Y tenemos que adelantarnos a saber que es Antes de que venga Por si nos tenemos que defender Cuidado, cuidado, cuidado Voy a ver un pincho o algo Movernos por una esquina o algo No en todo el medio Es que vamos Muchísimo cuidado Casi la cagas Está muy duro, eh Bueno, a ver Es una caja Es una caja Está durísimo, eh Espera, espera La llave Poco la llave Hostia, está durísimo, tío Hostia, se rompe la llave Madre de Dios No me jodas Regalo, regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Regalo, regalo Hay más regalo Pero si está hueco por debajo Somos idiotas Está hueco Es verdad, macho ¿En serio? Vaya tela, tío Chavales Es uno de cada color Bueno, y tu amarillo te lo ha asignado No, no, es que me lo ha asignado Es que no sigue Ostras O sea, que tú eres de color amarillo en teoría Claro Claro, no hay otra persona aquí Claro Y el grande también es amarillo Tendrá algo que ver ¿Eh? El grande también es amarillo Sí Pues ya que no me había fijado Rocky, se está refiriendo a algo No sé a un saque, pero algo Está claro que es uno para cada uno Tienen buena pinta A ver, ¿cuál abrimos primero? El que primero está puesto No tienen mala pinta, del todo O sea, parecen los típicos regalos de toda la vida, ¿no? Albertime, venga, cógelo ¿Pero por qué yo debo de abrir? Ábrelo 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 ya ¡Hostias! ¡21 minutos! 21 minutos Estás de coña, no, chavales Mirad Esas pantallas también ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? No, 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 no ¡Una pinta atrás! ¡Tenemos! ¿Lo abro? Para abrirlo, ¿no? Pues pues ¡Abrirlo, abrolao! Tú, tú, como haya que hacer algo, tocho Literalmente tenemos 20 minutos para abrir todos los regalos ¡Vamos! Vale, rápido, venga ¡Venga, rápido! Voy a abrirlo, voy a abrirlo, voy a abrirlo Mirad, mirad, mirad Con cuidado, ¿eh? Yo no puedo creer Es una caja Cuidado, mucho cuidado Quita la cara, quita la cara Tranquila, Lola, Lola, tranquila Una linterna y un papel ¿Funciona? ¿Qué pone en el papel? Funciona Voy a leer el papel Sumérgete en mi azul Donde la risa, ¿no? Sí Se repite Un oasis de frescura Donde el tiempo te invite ¿Cómo? 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 Sumérgete, sumérgete En la piscina No hay nada más con agua, ¿no? Venga, pues tira a la piscina Vamos a la piscina La linterna igual sirve para algo Para verlo, ¿no? A lo mejor sirve para verlo ¿Viste globo? Hay dos globos Uno rojo también Uno rojo, coge el rojo El rojo lo contenedo Tendré que coger yo el rojo, ¿no? ¡Mira, mira, mira! No me jodas que tiene algo Estás de coña, ¿no? ¿Qué hay? ¡Un papel! ¡Un papel! ¡Una U! ¡C o U! ¡Ah, es verdad! ¡C o U! ¡C o U! ¡De igual, de igual! ¡Siguiente, siguiente! ¡Rápido! ¿Quién hay? El payaso está por aquí cerca Creo que nos está diciendo Que sigamos el juego Porque si no va a pasar algo malo A ver, tenemos poco tiempo ya, ¿eh? Cada vez menos 16 minutos ¿Quién abre? No, no, votaciones Yo voto a abrirlo Bueno, si ya hemos abierto uno Van a ser otra adivinanza No, digo yo Van a ser todas adivinanzas Y regalos Madre mía, la perra Yo voto a abrirlo Yo también, chavales Yo no Yo voto a abrirlo ¿Tú? Decías tú Yo tampoco Si somos dos y dos 50-50 Nos tenemos que poner de acuerdo Chicos, que hemos abierto ya uno Que no hay nada malo O sea, nada malo Entre comillas Porque todavía no lo sabemos Bueno, hay que decidir ya, rápido ¿Qué hay? 16 minutos Callados la boca Ábrelo, ¿vale? Corre, 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 ábrelo Abre tú el tuyo Si ellos no quieren abrir el suyo Que no lo abran Cuidado, cuidado, eh Cuidado La misma caja La misma caja ¿Qué es esto? Y lo mismo Otra linterna Está lleno de mierda ¿Qué es esto? Bajo el cielo abierto Y a la tierra Arraigado Hojas susurran Secretos Porque soy tan buscado Ojo, está hablando de las plantas De tu color verde Ostras Hombre, la piscina es de mi color Totalmente Sí, pero el payaso estuvo Donde los arbustos Y estuvo por allí Hostia Y ya es de noche Ya es completamente de noche ¿Cuál está la falla? Está haciendo un acer La música esta ¿Qué mierda ha pasado aquí, tío? A los 15 días Estamos en el 15 días 15 minutos No me jodas Oye, payaso ¡Suster! Vamos a abrir ya los nuestros Espera, no ¿Qué hora de solucionar es el cerdijo? ¡Oh, no! ¡Paga la música! No me jodas, tío Chavales ¿Por qué otra vez la voz? O no, abrimos todos Piscina azul Alexis verde ¿Qué buscamos fuera? Tendría que ser algo de fuego Seguramente Hay que mirarlo de Alexis Sí, ¿Rocky qué? Amarillo Ese es el problema Que puede ser algo malo lo de Rocky ¿Buscamos o abrimos el siguiente? Chavales, 14 minutos Decidid y ya Buscamos o abrimos el siguiente ¡Buscamos! Yo quería ir rápido ¡Vamos ya! Corre antes de que me caiga Rápido, rápido, rápido Esto no puede parar, chavales Chavales Hay que tener cuidado, ¿eh? Esto es verde, ¿no? Esto es muy verde ¿Aquí hay algo? A ver, recordad que el otro era un globo Miran los árboles Miran todo lo verde Nada, se está despejado Con el suelo Arraigado ¿Cómo era la adivinanza? Es un árbol 100% Porque decía hojas, no arbustos Es un árbol Tiene que ser estos tres ¿Eh? Se acaban de cerrar las persianas Y se están apagando y encendiendo las luces No me jodas Chavales, tenemos ¡Chavales, que está aquí el robo! ¿Cómo? ¿En serio? Está ahí, está ahí, está ahí No me jodas, tío ¿Esplotarlo? Mira, 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 está ¿Pillarlo ya? Sí, sí, sí Otra nota tiene, parece ¡Esplota! Dale, 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 dale Pilla la nota Líela Un ahí, un ahí ¿No? Un ahí, un palo o un uno A ver Sí, un ahí, un palo o un uno Espérate Un ahí, un palo o un uno O el día uno Pueden ser muchas cosas, ¿eh? Venga, vamos al otro ¡Vámonos! ¡Siguiente, siguiente, rápido! ¡Vámonos! Tiene que estar aquí, chavales Voy yo primero Tiene que estar aquí, chavales Siete minutos ¡Ven, ven, ven! La puerta abierta ¿Eddie? ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué hace? Mira la puerta ¡No! ¡Me jodas! ¡Lola! No me jodas, tío Está movido solo el regalo Tío, 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 tío Chavales Seis minutos Rápido, rápido Siguiente regalo ¡Que se enteran luces! ¡Tú no ganemos nada! Siguiente regalo ¡Susper! ¡Susper a Rocky! Siguiente regalo ¿Yo? ¿Tú? ¿Cuánto queda? Seis minutos, chavales Puedes ser más grande Y el más peligroso ¡Vote aquí! Otra linterna Otra Y otra carta Toma este Tres Está quemada esta Está quemada En el hogar En el hogar resuena un crujir de madera No No, no da ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿Dónde? Donde el fuego baila El secreto espera En el hogar Repítelo, repítelo Otra vez con mi pelo Os lo he dicho A ver, repite En el hogar En una casa Resuena un crujir de madera O donde quemó O en la chimenea No en otro sitio Exactamente Donde el fuego baila El secreto espera Fuego, fuego En la chimenea En la chimenea En la chimenea ¿Y si tenemos que entrar por arriba de la chimenea? Con papá Noel Con Santa Cruz Con papá Noel ¿Qué hacemos? No tenemos tiempo, chavales Cinco minutos Venga, a pensar ya Vamos a ver primero aquí Vamos Chavales, os lo juro que se acaba de encender Dios El jugo va al lado Y encima con el papel de regalo del grande Ábrilo 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 ¿En serio? ¿Por qué? Pero cógelo, cógelo Tengo que hacerlo yo seguro Por si acaso Joder Rápido, rápido ¿Qué pone? N o Z Corre, corre Queda muy poco, chavales Queda muy poco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una linterna Una linterna gigante amarilla En el cielo ascendiendo de ligero y juguetón Sin peso me elevo Floto con gran pasión ¿Cómo? En el cielo ascendiendo ligero y juguetón Sin peso me elevo Floto con gran pasión O sea, está hablando de un globo Yo entiendo ¿Otro globo? Pero aquí está ¿Cómo? ¿A esto qué se refiere? Y nos ha dado una linterna muy grande No me jodas, tío Sí funciona, sí funciona Así No me jodas Déjase la Rocky Déjase la Rocky Que es de Rocky No la use Chavales Fijaos en la pantalla No me la puedo creer Dos minutos y medio No hay tiempo No hay tiempo En el cielo A ver si van a ser a los cuatro elementos Agua Tierra Y fuego Falta el aire ¿Verdad? Tienes que estar en el techo Pero léelo Vamos a intentar adivinarlo Que no, que es en el techo En el cielo Sin peso me floto con gran pasión Pues la planta de arriba con el techo Vamos Fuera, fuera, fuera Tiene que estar en el tejado ¿Dónde va Rocky? Bajar esto Rápido ¿Dónde es? ¿Veis algo? Eh, eh, eh Esa escalera no estaba ahí antes ¿La escalera? ¿La escalera? ¿Qué es de coña? Que no la ha puesto Rápido, rápido Alejaos, alejaos Mirad por abajo Mirad por allí Por el lado Mirad, ayudadme Ayúdale Rocky, ayúdale Está oscuro, eh No me caigo Está ahí Está ahí ¿Dónde? Allí ¿Aquí? Ven, Schuster, ven Voy, 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 voy Espera Allí, allí, allí ¿Lo ves? Cuidado Agarra, agarra, agarra Me acabo de caer Corre Rápido Rápido, rápido Que no tenemos tiempo Rápido Schuster, Schuster Levanta Sí, 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 hay hielo Hay hielo, hay hielo Hay hielo, hay hielo Rápido Levanta Sí, levanta Cuidado, cuidado Cuidado Vente, vente, vente Vente con la cámara Ahora voy yo Rápido, rápido Vamos, Schuster Rápido, rápido ¿Qué va a venir? Vamos, no hay tiempo Un minuto ¿Dónde está? ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rápido, rápido, rápido Una E Una C ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Una llave Dos llaves Desde la caja Tenemos la llave de la caja Coge la linterna, Schuster ¿Dónde está la linterna? ¿Dónde? ¡Chavales! No ¿Qué cojones es esto? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué son estos símbolos? ¿Qué son estos símbolos?